Música Con el Intendente Loma de Zamora, la importancia de este acto Martín respecto a la inclusión social, respecto al deporte y toda la actividad que está realizando el municipio, ¿verdad? Es muy importante trabajar en el compromiso, en la inclusión, lo que hacen los clubes de barrio, lo que hacen los dirigentes, son familias que quieren incluir a pibes que sigan incluyendo el deporte, la disciplina, el esfuerzo, y por eso, bueno, es una ayuda que el Estado les está dando, devolviendo, como dijo Macalister, todo el trabajo que ustedes hacen. La importancia también del trabajo que se está haciendo aquí en el famoso Parque Barón, el Parque Loma, que tenemos competencias deportivas de liga, el nuevo estadio, mucho se ha hecho en este tiempo. Incluir el deporte para nosotros es prioridad, por eso lo establecimos, hicimos cuatro parques municipales, estamos muy felices de seguir incluyendo chicos, vamos a inaugurar la pista de hockey, nuevamente la cancha de rugby y nuestra pista de atletismo que vamos a inaugurar con el Ministerio de Deporte de la Nación en el mes de mayo. Así que muchas gracias, saludos a todos los visitantes. Gracias por haber estado con todos en UNO TV. Gracias. Gracias.